Bio Bio Chile punto TV presenta comentarios Bio Bio Voces independientes de verdad Los hechos ocurridos en gendarmería nos permiten conocer las dimensiones del abuso y del coteo político Los partidos y sus dirigentes son insaciables en apoderarse y en dejarse para sí a servicios e instituciones Miriam Olate, la esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade, obtuvo una pensión de más de 5.200.000 pesos todos los meses Después de, no de 30 años de trabajo, de 21 años de trabajo Y no tiene 60 años, por si acaso Hay personas que tienen esta, sí, como Miriam Olate, esta particular visión del servicio público A Miriam Olate, ¿quién la contrató? La contrató el director Claudio Martínez Claudio Martínez, obvio, era también militante del Partido Socialista Estando Miriam Olate en gendarmería, ¿fue contratado quién? Otro socialista, Osvaldo Andrade Para hacer informes, estamos acostumbrados a los informes, vienen hace tiempo Los informes de Osvaldo Andrade fueron objetados por la Contraloría General de la República Que incluso señaló, textual, que no se encontró evidencia de los informes finales estipulados en los contratos El director socialista que contrató a Miriam, a la pareja, a Miriam y Osvaldo Se fue los primeros días de agosto de enero, perdón, de 1996 Pero, curiosamente, le pagaron hasta junio de 1997 Y luego, ¿sabe qué hicieron? Lo premiaron A ese director socialista que los contrató, ¿dónde se fue después? Agregado cultural a la Embajada de Chile en Madrid No es broma, en serio Lo premiaron De director de gendarmería agregado cultural Empiezo a bucear los archivos, a ver qué es lo que hay Y me encuentro con que en agosto del año 2005 Despidieron al subdirector Juan Pablo Lagos Lo echaron Su pareja, ¿por qué lo echaron? Porque su pareja se había ido a trabajar a una empresa Que se había adjudicado la construcción de las cárceles concesionadas Entonces se fue su pareja para allá Lagos, obvio, era militante del Partido Socialista Un hermano de la pareja Mariela Neira, una hermana Estaba a cargo de la canadería de Colina II El hecho de que en ese computador hayan encontrado cronografía infantil Es simplemente una anécdota Gendarmería está llena de estas anécdotas De estos cruces, completa Gendarmería hace mucho tiempo que es una parcela del Partido Radical y del Partido Socialista Yo quiero recordar que cuando llegó Michel Bachelet al gobierno Nombró Ministro de Justicia a José Antonio Gómez Resulta que José Antonio Gómez nombró a alguien cercano al Partido Radical Juan Letelier Cuando José Antonio Gómez se fue al Ministerio de Defensa Y llegó Javier Ablanco Letelier tuvo que irse Porque tenía que ser alguien cercano al ADC Entonces llegó Tulio Arce O sea, así se maneja Gendarmería Gendarmería que además Asesor en algún momento fue José Antonio Gómez Asesor le hacía informes Oscar Pizarro De la democracia cristiana Maríngen Honkol Sí, también ¿Y quién hizo la práctica en Gendarmería? Francisca Gábalos Bachelet Vuelvo a Miriam Holate En Chile hay 500.000 500.000 rentas vitalicias De esas 500.000 Solo 15 superan los 5 millones de pesos O sea, superan a Miriam Holate En los últimos tiempos En los últimos tiempos Hay 6 pensiones sobre los 5 millones de pesos en Gendarmería De esas 6 5 corresponden a uniformados La única civil es Miriam La esposa de Osvaldo Andrade Para tener asignaciones por funciones críticas Porque así se formó la pensión de doña Miriam Holate Hay que desempeñarse en los penales Sin embargo, ella se pensionó Con esa asignación Sin haberse desempeñado en ningún penal Pero eso simplemente no importó A ver Las funciones críticas además Esas asignaciones las define todos los años A su arbitrio El director de Gendarmería Y resulta que Lo hace a dedo Absolutamente a dedo Y nadie le dice nada Entre paréntesis También trabajó la esposa del alcalde Cristian Vitori El alcalde de Maipú En Gendarmería Pero yo empiezo a revisar algunos casos Por ejemplo Carlos Cortés Barrasa Profesor de Educación Física 34 años de servicio Pasó a ser director regional metropolitano Y pasó de ganar De 2,2 millones a 5,2 millones Renunció a los 3 meses Porque es habitual que en Gendarmería Se logre un cargo Solo para la pensión De 2,2 millones a 5,2 millones Renunció Misión cumplida Pensión 5,1 millones Esto hace algún tiempo Luis Camino Farías Subdirector operativo Renunció a los 8 meses Último sueldo 3,7 Pensión 5,4 millones Misión cumplida Luisa María Valenzuela Asistente social Ex jefa técnica de Arica Subió de grado De 9 a 7 Con 900 mil pesos más Se fue en diciembre La nombraron en octubre Se fue en diciembre Con una pensión de 2 millones Clodomira Núñez Un asistente social Delegada de libertad vigilada Subió de grado 9 a 8 Entonces subió De 2,4 millones A 3,4 millones Su pensión Estuvo en el cargo ¿Cuánto? Dos meses Misión cumplida En enero Entre enero 2014 y 2016 Cinco tenientes coroneles Se cogieron a retiro A retiro Y todos subieron De grado 8 a 6 También es una práctica Contratar a jubilados Sí Empiezan a contratar A personas que recientemente Se fueron Germán Lobos Jubiló Solo con 48 años de edad Pensión 1,6 millones Pero lo contrataron Con un sueldo líquido Adicional A esos 1,6 millones 2,5 millones En 2015 2,7 en 2016 1,4 Este año En 2016 Se encontraron 74 casos De funcionarios Jubilados Y recontratados Esto es lo que sucede En gendarmería Fíjese que en gendarmería Hay una bolsa De permutas De puestos Entonces cuando alguien Lo despierta A una cárcel determinada Puede permutar Esa destinación Por otra Y hay Facebook Hay un Facebook Que se llama Permutas Gendarmería de Chile Gendarmes Pergenchi Gendarmería Permutas Etcétera Y aquí hay una bolsa De permutas Con millonarios Ofrecimientos En pesos Se ofrecen autos Y cuando se le preguntó A Tulo Arce Si conocía todo esto Él dijo que no Incluso se permutan Los cargos de gendarme En Punta Peuco Por si acaso En 2015 Se realizó Una investigación A un grupo De 100 funcionarios Que formaban parte De una red Que vendía Títulos profesionales Para lograr Un aumento De sus remuneraciones Con asignación Profesional Sí Títulos profesionales Truchos Al interior De gendarmería Tulo Arce Despidió A Jorge Ortiz Silva Subdirector De administración Y finanzas Jorge Ortiz Silva Investigaba Un defalco Había llegado Por el sistema De alta dirección Pública Él Empezó a ver Que había pensiones Millonarias Que había Recontrastración De jubilados Que había Licencias médicas Eternas Todo esto Lo sabía Tulo Arce Y lo sabía Obviamente Lo tendría que haber Sabido su jefa Javier Ablanco Pero sin embargo Lo que hicieron Fue despedir Justamente a Julio Ortiz El que estaba Denunciando Todo esto A Freddy Larenas Subdirector Operativo Lo despidieron Por denunciar El abultamiento De pensiones De Paula Grandón Pedro Hernández Y Patricio Campos Este Patricio Campos Se fue Le estaban abultando Su pensión Y al día siguiente Lo contrató Javier Ablanco Como su asesor Personal La ministra Pero este Patricio Campos Era el jefe De la cárcel De San Miguel Cuando ocurrió El incendio Cuando murieron Los 81 reos Pero nada De eso importa Y es por eso Por todas estas cosas Que la ministra Javier Ablanco Se tiene que ir No vamos a hablar De las extensas Licencias médicas De 2000 días No vamos a hablar De que personas Con licencia médica Suben a Facebook Fotografías De vacaciones En el Caribe Mientras están Con licencia Hay informes Reiterados De la Fiscalía De la Corte Suprema En que se habla Se describe Las condiciones Infrahumanas De los presos De muchos presos En las cárceles chilenas Porque no hay recursos No hay dinero Viven en condiciones Increíbles En la cárcel de San Miguel No había un sistema Automático Para apagar incendios Lo tienen Muchísimos edificios En esa cárcel No, no estaba funcionando Dicen que no había plata Junto a esto Hay pensiones millonarias Hay cárceles Llenas de celulares Con drogas Yo no sé Quién las pasa Pero evidentemente Que hay un problema De gendarmería Porque las cárceles Son un colador Para dejar pasar Estas cosas Y a cambio De qué De pagos Hay bandas Delictuales Que se manejan Desde las cárceles Yo me pregunto A quién le asignan Los kioscos De alimentos Al interior De las cárceles Y qué poder Tienen esas personas La ministra Javiera Blanco No debería Ser despedida Debería irse sola Debería renunciar Simplemente Por A ver Por dignidad Debería irse Porque ella Sabía muchas De las cosas Que estaban pasando Porque ella Nombró a Tulio Arce Porque Tulio Arce Era un hombre De su confianza Pero no se va Porque es apoyada Por la nueva mayoría Que hicieron Una pequeña peregrinación A su oficina Durante esta semana Veo en una imagen A Carlos Montes Seguido Girardi A Juan Pablo Letelier A Jorge Pizarro El abanico De toda la nueva mayoría Apoyándola La presidenta Además la mantiene En el cargo Y por una presión Mediática Anuncia Que despide A 123 funcionarios Por el caso De las licencias Licencias Este caso que se conocía Hace un montón de meses Es un manotazo Para salvarse Pero posiblemente En las circunstancias Que se viven Y bajo este gobierno Ese manotazo Es suficiente Bio Bio Chile Punto TV Presentó Comentarios Bio Bio Voces independientes De verdad